Este 26, como le decía, el Gabinete Bellido buscará el voto de confianza y llega al Congreso en esta presentación con tres derrotas a cuestas, propias del pulseo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también como consecuencia de los cuestionamientos al Gabinete, empezando por el Premier y varios de sus ministros, incluso con el pedido expreso de varias bancadas de que varios de los miembros del Gabinete Bellido renuncian, así llegarán al Congreso. En el mensaje inaugural, el presidente Castillo tuvo un mensaje moderado, convocante, que fue bien ponderado, pero sin embargo, con la conformación del Gabinete Bellido, básicamente monocromático, de izquierda, la respuesta en el Congreso fue lo que ocurrió esta semana con la designación de presidencias a las 23 comisiones ordinarias. Perú Libre había pedido siete, no obtuvo ninguna de las siete que había pedido, a pesar de que es la bancada más numerosa. Entonces, esta derrota se suma a la de su postulación frustrada a la mesa directiva del Congreso. Se ha gritado desde el oficialismo repartija, pero luego pidieron reconsideración, y mientras esto ocurría, el presidente se reúne con la mesa directiva del Congreso y en esta reunión solicita la Comisión de Educación. Hay quienes dicen que eso es interferencia de poderes, otros lo atribuyen a la impericia del presidente Pedro Castillo. Lo cierto es que la reconsideración entró a la Junta de Portavoces y les dijeron, no, no es tercera derrota. Y ahí, en medio de este pulseo político, estamos los peruanos viendo por dónde se va a decantar la cosa. Si irán por negarle la confianza al Gabinete, o si le darán la confianza al Gabinete y luego pedirán la censura de uno por uno a los ministros que les resulten no apropiados, que podría terminar nuevamente en un pedido de confianza, en una cuestión de confianza por esos ministros, o si el presidente Castillo finalmente entiende que debería moderarse, hacer algunos cambios antes del 26 y abrir el espectro político en su primer gabinete. Lorena Ormeño. Esta semana, mientras muchos buscaban mensajes ocultos en esta despedida protocolar, pocos notaban el otro mensaje de la visita. El mandatario, que había respondido con indiferencia a la invitación del Congreso para hablar del problemático gabinete vellido, de pronto llegaba a pie y rodeado de la prensa. En efecto, no llegó por la Comisión de Constitución para su asamblea constituyente, ni por la de Economía para cambiar el modelo neoliberal. No, el presidente rompió su habitual aislamiento para pedir que se reconsidere entregar a Perú Libre la Comisión de Educación, mientras su bancada acusaba ya un golpe parlamentario. Y estamos haciéndonos presentes porque antes de la Junta de Portavoces, algunos diarios ya habían publicado la repartija de las comisiones a escondidas, se reúnen algunos voceros y toman decisiones favorables a ellos, que perjudican a nuestro país. Si ellos, los congresistas de Perú Libre, en su momento en el que le correspondía ver el tema de las comisiones, no han sabido gestionarlas, no han sabido conversar con las otras bancadas, ese ya no es un problema de la mesa directiva y mucho menos de los otros grupos políticos. Eso deben verlo como un tema de ineficiencia propia. El grupo parlamentario Perú Libre ha expuesto al presidente a temas donde no tiene competencia, ¿no? Es como que los niños se portaron mal o no hicieron su tarea y mandan a su mamá o a su papá que hable con la maestra para que no lo jale. Y es que esta semana el oficialismo sufrió su segunda derrota en el Congreso. El cuestionado fujimorismo se quedó con las comisiones de Constitución y Fiscalización y la de Defensa del Consumidor con la llamada bancada Telesub. Perú Libre obtuvo el mayor número de comisiones, pero ninguna importante. Extrañamente, solo reclamaba la de Educación. Perón trató de cambiar la currícula educativa regional con una ideología específicamente con filosofía comunista. Yo creo que ese es el fin, ¿no? Es el fin. El comunismo siempre trata de ingresar a las estructuras sociales y sobre todo a la educación. Que sea eliminado puros importantes como economía, filosofía, psicología. ¿Pero se va a enseñar marxismo, leninismo dentro de esta currícula? Bueno, ¿en qué parte de las propuestas dice eso, no? Es el cambio de la currícula escolar otro gran objetivo del gobierno. ¿Qué implica esta configuración en el Congreso en el ya complicado ajedrez político que es el voto de confianza? Evo Morales arribó al Perú por segunda vez en menos de dos semanas. Y en el lujoso Hotel Westin de San Isidro lo esperaba su escolta policial y un chofer en este auto propiedad de la Cancillería. No solo para llevarlo a sus ya conocidos y costosos recorridos culinarios, también a reunirse con Vladimir Serrón y Pedro Castillo. Y además a apadrinar el nuevo partido político del jefe de Estado, surgido de su sindicato, FENAT-PERÚ. Así nació el Partido Magisterial y Popular, bendecido por Evo Morales y los once congresistas docentes de la bancada de Perú Libre, entre ellos Edgar Tello, fundador de FENAT-PERÚ. El sindicato que durante tres años no logró su inscripción, pero dos días después de que Castillo asumiera el poder, milagrosamente fue autorizado. Diez días más tarde, da otro salto. Bueno, ha informado la profesora Mérico Hila que, por acuerdo de un congreso nacional, han constituido la inscripción del Partido Político Magisterial y Popular. ¿Qué objetivo tendría? Fortalecer la gobernabilidad junto con Perú Libre para sacar adelante la gestión y los cambios que el país necesita. Anunció que la dirigente Mérico Hila compró el kit para el partido del presidente, olvidando las sospechas sobre ella. La señora Hila es firmante, ella ha firmado en las actas del Mogaret y eso lo hemos podido demostrar en Perú 21. Entonces, sabemos quién es ella y también sabemos quién es el grupo que sostiene al presidente Castillo. Él está trabajando su propio partido político. Él llegó al poder con Perú Libre, pero está trabajando su propia agrupación política y esa agrupación política está basada en maestros radicales que pertenecieron al Mogaret, al Conare, sobre todo al Conare, que es un organismo generado nuevamente del Mogaret y ahora se constituyen en una nueva agrupación. Lo que el presidente hace es corresponder políticamente al grupo de profesores y a las bases sindicales, partidarias, políticas, que lo han llevado al poder, que lo sostendrán, por lo menos como su propia bancada en el Parlamento. Hay que leerlo de esa manera. Tal como Merico Vila, Tello y Pedro Castillo aparecen en reuniones con miembros del Movadef. Y en 2018, Dircote les hizo un seguimiento hasta Bolivia, donde participaron de un evento internacional organizado por el senderista excarcelado Alex Chaman, detenido en 1992 por un atentado contra la comisaría de Surquillo. Los neoliberales no duermen, los imperialistas que están aquí soterradamente tampoco duermen. Entonces tenemos que decir que hay que salir a defender nuestros recursos. Estamos con el compañero José Pedro Castillo, el dirigente nacional de Perú. Si nuestros presidentes, nuestros gobernantes no pueden solucionar el tema marítimo, nosotros sí podemos hacerlo. Así que por favor devuélvanos a retomar. Un aplauso para el presidente de Perú. ¡Márpada Bolivia! ¡Márpada Bolivia! Uno sin partido, el otro sin candidato. Por afinidad ideológica, esta ala magisterial radical hizo una alianza electoral con Perú Libre, pues ambas exigen cambio de constitución y nueva currícula educativa. Banderas que el profesor Castillo planeaba levantar en la huelga nacional que organizaba para 2020. El problema de la currícula que el gobierno dice estamos gestando una nueva currícula. Cuanto no se ha socializado este plan curricular con los verdaderos maestros, pero sí se ha hecho a puerta cerrada, en la sugera y en la adres, también a cabo de algunos centavos y alguna migaja. Se llamó la atención bastante con que mencionaron que el Ministerio de Educación está lleno de gente inepta. Sí, y lo ratificamos. Y no solamente en el propio Ministerio de Educación. Más del 80% son una tira de inepto, y hay que decirlo así, con dos palabras. Pero la COVID cambió su destino, y esta semana su preocupación por la Comisión de Educación activó alertas en Junín, donde recordaron que hace 10 años Vladimir Cerrón también quiso cambiar la currícula escolar. Nosotros en el 2011 supimos, precisamente por maestros y por periodistas de Junín, que el gobernador de Junín entonces, que era Vladimir Cerrón, había decidido cambiar la currícula escolar. La currícula escolar es nacional y es una política pública. Un gobernador no puede hacer lo que le haga la gana y cambiar. Dijimos, está tratando de cambiar la currícula. Y vamos a ver, vamos a revisar qué es lo que quieren imponer. Y entonces descubrimos, por ejemplo, textos de un señor Loracán que profesa el pensamiento Gonzalo y que escribe textos en ese sentido. Entonces, resulta que autores procederistas terminaban siendo los grandes ideólogos de esta currícula que, por cierto, quería cambiarse de manera arbitraria. En que si por las elecciones, pues, no se puede, dijo Mao, el poder nace de crucer. Si no hay dinero y por las huellas, habrá que meterles cartuchos por todo. Así que se lo llaman. Se metieron cartuchos por todo. El contenido pedagógico quiere revestirse de un concepto eminentemente comunista desde el punto de vista marxista, leninista. Y se planteó una nueva propuesta, pero con una carga ideológica muy peligrosa de izquierda absolutamente radical. Pero sí, pueden, desde el Ministerio de Educación...